bienvenidos a la tercera sesión para primer grado lo que vamos a hacer es ir a un sitio en internet para tener un poquito más de práctica este sitio es el que ustedes van a ver aquí en la parte superior del lado derecho he hecho más grande la letra para que puedan ustedes copiarla en un momento dado dice así learn english kids dot british council dot org slash word dash games dash emotions dash and dash feelings dash ustedes llegarán aquí y lo que van a encontrar es un ejercicio en el cual tenemos varias emociones por favor este cuando accedan le dan clic para que oigan la pronunciación de cada uno de ellos como funciona vamos a ver funciona de la siguiente manera usted le va a dar aquí un clic con el lado izquierdo y se ponen todas las ventanitas en color gris entonces usted elige alguna de ellas la que usted crea y la coloca ok y ahí se deberá de poner cuando usted termine todas todas ellas para regresarla le da un clic y se regresa acá cuando usted termine de hacer todos los ejercicios usted puede revisar en un momento dado colocando aquí finish y le va a dar las respuestas correctas o bien que lo intente realmente de hecho es recomendable que aunque acierte todas el niño pues lo siga practicando ok espero que esto les sea útil para que puedan hacerlo en casa muy bien dentro de la planeación que normalmente hacemos de clase nosotros tenemos que tener un producto al final del mes al final de la unidad que estemos adoptando en este caso este es nuestro producto illustrated sentences to express feelings oraciones ilustradas para expresar sentimientos el producto que ustedes van a trabajar junto con sus hijos digo ustedes que normalmente los padres de familia les ayudan mucho particularmente en este grado en primer año a los alumnos la idea es por supuesto que que los niños reciban tanto apoyo como se pueda de sus papás, de ustedes y de nosotros en el aula ahora como lo entregarían les recomiendo que propuse una cartulina como sea muy grande una cuarta parte de una cartulina normal en la cual el alumno va a dibujar un personaje o sea un niño o sea una niña lo que el niño pueda ejecutar y va a escribir una frase donde se pueda leer lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy la pregunta how are you how do you feel una pregunta de ese tipo que vamos a estar viendo en el presupuesto de hoy y el sentimiento que tenga el video ok básicamente va por ahí la cosa una situación más como práctica podemos utilizar nuestro libro a que me refiero a como práctica a que si usted va a la página 59 usted va a encontrar ya un modelo que le puede ser muy conveniente a seguir aquí nosotros tenemos del lado izquierdo una instrucción o no una instrucción sino las características de un dibujo que el alumno va a hacer aquí tiene estos dos íconos leer y dibujar de ser posible que su hijo practique la lectura voy a cambiar inglés para continuar y en esta parte ya ojalá que su hijo pueda integrarse ok we are going to go to page number 59 this is the page number 59 again please try to copy all the time the numbers we need to learn numbers even if we are in first grade 59 5 9 59 ok we are going to look for that and we are going to find these little drawings we have this picture we have something clicking on these pieces of paper the first one says this is a girl this is a girl this is a girl she is hungry she is hungry she wants to eat she wants to eat what you are going to do what you are going to do is to make a drawing of the girl here ok here are the characteristics she wants to eat now the second one this is a boy this is a boy he is tired he wants to sleep and that's it this is something that you are going to do also because I already said so you are going to deliver your little project you are going to make that the drawing you are going to draw an emotion with the character that you prefer you can choose anything that you want you can do it like that cambiamos a español padres esto les puede ayudar en un momento dado para que el alumno pueda hacer su dibujo y lo van a entregar cuando tengamos nuestro primer día de clase que esperemos que sea como nos han indicado ya por ahí de a partir del 30 de abril el primero de mayo pero bueno ya veremos cuando cuando se va a poder tener ese primer día de clases y ahí el alumno va a entregar una cartulina una cuarta parte una cartulina de forma normal con su dibujo de el sentimiento que tiene pues hasta aquí llegamos con lo que es el libro ahora vamos a hacer unas actividades o les voy a recomendar algunas actividades para hacerlas con los niños mientras están por ahí con ustedes muy bien nosotros tenemos ya en la libreta esto lo alcanzamos a ver antes de salir de clases estuvimos viendo algunos dibujos los alumnos estuvieron haciendo dibujos de caras y ellos le iban agregando en un momento dado en el pizarrón las cejas la boca para demostrar cuál era el sentimiento lo que les recomiendo es que consigan o que dibujen ustedes en pedazos de papel o en algo que en un momento dado puedan pegar para fabricar un dado usted va a poder encontrar en muchas partes en internet o plantillas que vendan en alguna papelería cómo fabricar un dado muy bien lo que van a obtener va a ser algo similar a esto van a tener la forma de fabricar un dado y en cada uno de ellos ustedes pueden dibujar la cara la cara que demuestra uno de los sentimientos la giran además bien una vez que tengan el dado lo giran lo lanzan al suelo y que el alumno o su hijo en este caso por supuesto diga o interprete el sentimiento que diga la palabra esa sería la intención de hacer este pequeño ejercicio esto nos puede ayudar para hacer actividad con el alumno con el niño usted lanza el dado sale esta cara y el niño entonces va a decir I'm angry and probably he can do that and probably he can act out that kid puede actuar el niño ese sentimiento y mostrar si no se estuviese enojado sleeping happy bored bored aburrido surprised sleepy lo siento mucho me equivoqué este era el sentimiento de tristeza de sad y también un momento de la respuesta otra actividad que normalmente hago mucho en clase sobre todo como warm up cuando lo pines ya identificaron bien las palabras es algo similar a esto dibujar una cara en blanco y poner una frase que el niño la lea que puede interpretarla y si no usted leérsela I'm happy y que el niño dibuque los rasgos de este sentimiento I'm happy I'm sad estoy feliz estoy triste o algún otro que usted pueda en un momento dado hacer una actividad más que también pueden hacer es ir utilizando el dado es tratar de cantar una canción que el alumno conozca casi todos los alumnos de primer año ya conocen un par de ellas conocen el happy birthday conocen también una canción que practicamos mucho en plastis de hecho generalmente piden la canción para terminar cada sesión que es de saludos ahorita la voy a ocupar hoy deben de conocerla de hecho el asunto es que usted lanza el dado y cuando salga la cara cantan la canción de acuerdo al sentimiento por ejemplo enojado esta aquí el happy birthday enojado como lo cantarían how would you sing the happy birthday song with an angry voice and probably they are going to say happy birthday to you happy birthday to your son o algo así ok eso también puede ser una manera de practicar los sentimientos la canción que los niños también han cantado mucho durante este ciclo escolar es una canción de saludos la canción tiene que ver con decir hola y adiós la canción va más o menos así posiblemente su ritmo de su hijo la va a recordar good morning good morning good afternoon good evening good evening good night good night nice to meet you nice to meet you too good bye good bye see you esa canción la pueden también cantar con diferentes tonos con diferentes sentimientos sería una buena práctica para ellos una actividad más que normalmente realizo en el salón de clases que es muy común que también sirve para que los niños se activen un poquito es que en el pizarrón yo escribo diferentes palabras de acuerdo al sentimiento que en un momento dado el niño debe de poder identificar en forma escrita entonces en el pizarrón normalmente escribo les decía yo la palabra puede ser esta puede ser cualquier otra los pongo en diferentes sitios en diferente orden y el alumno trata de identificar este tipo de ejercicio es como decía antes para que se haga algo más kinético que tenga que ver con el viento que los niños en un momento dado lo hagan yo les escribo los pongo de espaldas al pizarrón y tratan de tocar alguna de las palabras que yo diga la idea es que ellos identifiquen en el pizarrón la palabra puedan saber cuál es y la tocan muchísimas veces se aciertan y algunas veces también fallan entonces lo que puede hacer es escribir cada una de estas palabras vaya porque no todo el mundo tenemos un pizarrón en nuestra casa no sé en algún post-it pegarlo en la pared y hacer algo similar decirle al niño una de las palabras y que vaya y que tome el post-it y se lo regrese y de esa manera vamos a poder obtener la práctica que el alumno necesita pero sobre todo y muy importante es tratar de conformar frases es importante que el alumno pueda formar ya una frase sea de forma escrita lo cual sería lo mejor lo óptimo pero que al menos pueda identificarla y elaborar la frase en forma hablada lo que es lo más normal que usted le pueda preguntar how do you feel o how are you cómo estás cómo te sientes how do you feel cómo te sientes how are you cómo estás y que el niño pueda contestar y decir I feel sad I feel angry etcétera esto también en un momento usted puede cambiarlo botándole una de las caritas de los post-its en el cual le aparece con una cara alegre una cara hambrienta y que el niño pueda elaborar la frase I feel hungry tengo hambre I feel angry siento enojado I feel happy feliz how do you feel I feel happy ok creo que con este tipo de actividades vamos a poder conseguir la meta de para términos de de estas próximas dos semanas poder tener ya al niño siendo capaz de identificar las palabras y demás en nuestras próximas sesiones durante la próxima semana si todo sale bien vamos a empezar a ver los días de la semana espero que estos videos les sean de utilidad y que pues estén practicando mucho practicar mucho la canción de los sentimientos que la pueda usted poner y que el niño la asimile y la haga parte de su vida sin más pues muchas gracias por la atención y esperemos que todo todo salga bien saludos bye